Este es el Minuto Condeport. Condeport culminó la celebración del Día del Deportista reconociendo el esfuerzo, compromiso y trayectoria de atletas de alto rendimiento, quienes representan a Honduras en competencias internacionales. La institución como tal realizó una cena donde entregó diplomas por tan importante aporte en materia deportiva. Continúan las mejoras al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se está trabajando en la ampliación de las cajas receptoras de agua y lluvias con el fin de mejorar su capacidad de captación. La Orquesta de Villa de las Niñas realizó espectacular demostración artística el Día del Deportista, celebrado por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Condeport. Niños y niñas de la Escuela Lisandro Quesada, ubicada en la colonia El Hato de En Medio, reciben clases de Zumba como parte de las actividades de recreación organizadas por Condeport. Este fue el Minuto Condeport.